Hola, ¿ya conoces el marcador Pigment de Esther Brook? Mira, con el nuevo Pigment puedes marcar con tres diferentes anchos. Tiene ocho brillantes colores. Y puedes rotular en cajas. Pigment no se decolora con el sol. Puedes utilizarlo en vidrio. Ah, y es resistente al agua. Nuevo Pigment de Esther Brook marca la nueva era, veros. ¡Gracias!